Bueno, vamos a hacer el experimento todo sea por el deber periodístico nos compramos una Budweiser 0 vale 30 reales que son 150 pesos más o menos se abre huele a alcohol sabe a alcohol pero la verdad no sabe a una cerveza mexicana de las que conocemos en cualquier estadio de nuestro país o de otras partes del mundo pues esta es la cerveza que se vende en los estadios de fútbol es de la distribuidora que tiene Pacto con la FIFA desde hace muchos años y pues debido a las reglas que hay aquí en este país no pudieron traer las otras marcas con más grado de alcohol con más grado de intoxicación y bueno, esto es lo que se vende por acá hemos visto a varias personas varios latinos sobre todo comprándolas y nos han dicho que no es lo mismo pero se acostumbrarán por lo menos en los estadios de aquí de Qatar solo se vende este tipo de alcohol y bueno, pobre cero no saben lo mismo pero bueno no se tiene que ver el fútbol afuera es alcoholizado como si me gustó si me gustó no me gusta y nole no yo no la estoy que no te gustó b gimana YOU POBr